Nos llama la atención, eso no es para nada frecuente, de hecho hay 900 escuelas en la zona de la región cuarta, pero acá particularmente nos determinó tener un, como Ministerio de Educación, esto lo hemos hablado con los directores y los supervisores, es una política más intensa de incremento de lo que es la seguridad sobre el predio, porque además en esa escuela estamos construyendo aulas y cambiando los techos. Así que, bueno, hemos tenido que intervenir con medidas mucho más proactivas y con el Ministerio de Seguridad en forma directa y particular. ¿Esto implica una seguridad constante durante las 24 horas? Bueno, nos ha llevado concretamente allá a partir de hoy, y esto lo habíamos iniciado ayer, que estuvimos con los directivos, primero la presencia de una adicional en forma permanente, eso nos permite después articular con el gobierno de la ciudad el sistema de monitoreo y alarma, que nos preocupa porque indudablemente no hemos llegado a tiempo. Y segundo, llevarle la medida de protección a los alumnos, al personal directivo y docente, porque bueno, la escuela no es una isla y está pasando lo que nos pasa en la sociedad y de todos modos el Ministerio no puede quedarse nunca ajeno a estas situaciones y llevarle tranquilidad a quienes se educan, a quienes educan, y bueno, a la familia del barrio, que indudablemente el daño no es, cuando uno ingresa a una escuela a robar, no es un daño de cuantioso material, se trata de un daño a una institución, que justamente es la formación de las personas que uno, la tarea que se hace diariamente. ¿El Ministerio también va a colaborar con la escuela para tratar de recuperar lo que han perdido? Hablaban de proyectores, bueno, vidrios rotos, otros daños en el establecimiento. Bueno, eso se intruyó, los directivos ya han presentado lo que es un relevamiento de inventario, sobre todo material deportivo, una computadora, pero vuelvo a repetir, nosotros tampoco es lo ideal llenar de rejas una escuela, pero indudablemente en zonas que hoy estamos monitoreando, sobre todo en el cordón noroeste de la ciudad, estamos teniendo una estrategia de fortalecimiento de la seguridad, no solamente dentro de la escuela, porque la recuperación del material la vamos a tener inmediatamente a través de las planillas de fondos de asistencia que ya están presentadas, así que el Ministerio va a proceder a recuperarlo. Pero sobre todo dar una clara señal que la escuela no es un lugar para producir este tipo de ilícitos.